La lucha de los colectivos LGBTQ por la igualdad de derechos y la visibilización de las personas LGBTQ, Argentina ha pasado a tener un estado represor a ponerse a la cabeza del mundo como sociedad respetuosa de la diversidad sexual. Es por eso que desde la agrupación Comarca Diversa creemos que hoy hay que seguir apostando a que la información real, laica y objetiva siga llegando a todos los vecinos de nuestra ciudad. Que aunque somos pioneros en legislación de avanzada como el grupo laboral trans, nos falta recorrer un largo camino para que los miembros del colectivo, LGBTQ, sintamos que el Estado nos considera como sujetos de derechos. En el país y en la localidad, desde las bases, hemos logrado una deseguilla de leyes y ordenanzas que empiezan a saltar la deuda que tiene el Estado con nuestro colectivo. El derecho a casarnos con la persona que amamos, a que se nos respete nuestro género autopercibido, la derogación de los artículos de los códigos de falta y contravencionales que criminalizan a la diversidad sexual, la ley de reproducción médicamente asistida, la ley de femicidios, la prohibición de terapias en curación en la ley de salud mental, el grupo laboral trans y otras. Ahora, para seguir caminando hacia una sociedad justa e igualitaria, debemos visibilizar esas conquistas y hacerles sentir a los vecinos que hay un Estado presente que los acompaña, los respeta y los valora. Es por eso que por el medio del presente proyecto, esperamos que sea aquel Estado que nos criminalizó, nos prohibió ser libres y empezar lo que sentamos y nos deje afuera del sistema durante décadas. Sea quien hoy se ocupe de visibilizar las grandes conquistas en materia de derechos y ciudadanos espacios que arrebataron para visibilizar la diversidad en el amor. ¡Suscríbete al canal!